Hoy es el populoso Viernes de Dolores y la imagen de la Virgen de los Dolores ya está en procesión. Es de esta manera que empiezas la Semana Santa en Chancay. Nuestra Señora de los Dolores es la que más devoción tiene en el distrito, pues se le conoce como la Protectora de Chancay, provincia de Guaral, en la región Lima Provincias. Amaneció y ya es domingo de Ramos, estamos esta vez en Peralvillo, también en Chancay, y estamos trayendo el burro, atrás a Carlos. Nos hemos levantado cuatro y media de la mañana para traer a este burro. A mil y a mil y a mil jamás iremos juntos caminando en el amor. Maestro, reprende a tus discípulos. Yo les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ahora nos encontramos en el Domingo de Ramos de Chancay. Aquí hacen una serie de escenificaciones y también con un burrito que lo traen desde muy lejos, recrean algunos pasajes bíblicos. Luego de ello proceden a la Santa Misa y en la noche al recorrido procesional. No tengas miedo, solamente tienen fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Vamos a esperar en la noche la salida del Señor del Triunfo que viene desde Quepe, Tampa. Es una costumbre de años que esta imagen siempre salga en tradición criolla y a la fecha cientos de chancayanos ya son parte de esta gran tradición. Es lunes santo y en este día tiene lugar el Señor de la Agonía. A él lo descienden desde su altar para ser puesto en sus andas. Mientras tanto también los devotos y demás chancayanos pasan algodones sobre el cuerpo para de alguna manera llevarse algún recuerdo a sus hogares. Este acto tiene lugar en el Santuario Virgen de los Dolores. Es martes santos y es el día para Jesús Nazareno. Imagen que se encontrará con la Virgen de los Dolores. Para ello la imagen de la Virgen de los Dolores ya ha salido desde su santuario y hará el encuentro con Jesús Nazareno. Imagen que dará encuentro en la intersección de la calle Luis Alberto de las Casas y el boulevard de Chancay. Y de esta manera recreando el pasaje del encuentro en la calle de las Amarguras. Es decir, cuando Jesús llevaba la cruz a cuestas. Hoy miércoles santo tiene lugar la asociación del Señor de la Agonía. Para este día salen las imágenes del Señor de la Humildad, el Señor de los Azotes y el Señor de la Agonía. Finalmente la imagen de la Virgen de los Dolores. Cada una de las tres primeras imágenes salen con niños, jóvenes y adultos respectivamente. Luego proseguirán su recorrido por el hospital, la urba y otros lugares hasta altas horas de la noche. Hoy es Jueves Santo y se realiza la adoración al Santísimo. Previo a esto ha habido la celebración del lavado de los pies. Esta oración al Santísimo va a seguir hasta tempranas horas de la mañana del día Viernes Santo. Mientras tanto todos los grupos parroquiales y hermandades y también asociaciones vienen a la oración al Santísimo. Todavía continúa la feria de café, chicharrón, pan con todo y todo está muy rico. También hay una feria de artesanía. Del mismo modo en la Plaza de Armas se está realizando una especie de feria, claro que es de los ambulantes que hoy día permiten aquí. Para que todos los chancallanos y visitantes puedan deleitarse de esta Semana Santa. Hoy es Viernes Santo y el Señor de Sepulcro ha sido colgado en horas de la mañana en su cruz. Para que a las 3 de la tarde se haga la ceremonia del Descendimiento. Es decir, es presentado luego a su madre, la Virgen de los Dolores. Tras ello es colocado en sus andas por parte de la Hermandad del Santo Sepulcro de Chancay. Esta es una de las andas más esperadas el día de hoy, Viernes Santo. Un día más memorable, el más memorable para muchos en esta Semana Santa. Estamos ya en la noche del Viernes Santo y es el momento más memorable de toda esta Semana Santa. El día de hoy se disponen a recorrer 10 imágenes. La imagen del Señor de la Humildad es la imagen más pequeña. Segunda va la imagen del Señor de los Azotes. En tercer lugar va la imagen de Jesús Nazareno. Luego va la imagen del Señor de la Agonía, que es la imagen mayor de la asociación del mismo nombre. Es la que lleva el mayor peso de entre todas las andas, debido a las frutas que lleva a sus espaldas. También se incorpora la imagen del Cristo de la Esperanza, que es la imagen de mayor altura. Luego va la imagen de San Juan, que representa al apóstol más joven. Luego tenemos la imagen de Nuestra Señora de las Penas. Se dice que el rostro de esta imagen fue encontrado en el interior del cuerpo de la imagen de la Virgen de los Dolores. Seguidamente va la Santísima Cruz para luego dar pase al Señor del Santo Sepulcro de Chancay. Y por último, cierra la imagen de la Virgen de los Dolores en Chancay. Es sábado santo y el día de hoy se realiza la procesión del silencio. Para ello, la imagen de la Virgen de los Dolores ha salido desde el Templo Inmaculada Concepción de Chancay a realizar su regreso hacia su santuario. Luego en la noche se procederá a la Vigilia Pascual. Ya estamos domingo de Resurrección y es la Pascua. El día de hoy Jesucristo ha resucitado y se procede al recorrido procesional del Señor de la Resurrección. Para ello también lo acompañan la imagen de María Magdalena de San Juan, quienes van muy presurosos ambos, y también la imagen de San Pedro. Finalmente la imagen de la Virgen de los Dolores, la cual cuando hace su encuentro con la imagen de Jesús resucitado, deja el color negro, deja el color de luto y se torna de color blanco. Luego de los festejos regresan todos a su lugar de origen, y así es como se vive la Semana Santa en Chancay. Mi nombre es Augusto Olivos, y no se olviden de seguirme en mi canal y en mis demás redes sociales. Ah, y estoy así porque yo participo en una hermandad, y el día de hoy nos ha tocado cargar gracias a una invitación que hemos tenido. Así que eso es todo por hoy, no hay tiempo para más, y chau.